Vamos a ver, yo estudié empresariales porque siempre me ha gustado los números, creía que tenía facilidad y bueno, entonces pues a la hora de estudiar en una carrera pues me decidí por la parte empresa, mi familia tenía empresa y siempre pensé que podía ayudarles con estos estudios, pero nunca pensé que iba a estar aquí. Pues llegué, bueno, cuando terminé me apunté al INEM como primer empleo para que hubiera ofertas y el propio hospital cuando salieron las plazas administrativas de gestión y de técnicos hicieron una oferta pública al INEM, me llamaron, nos hicieron un pequeño examen y salí elegida entre seis, o sea, seis personas salimos elegidas en esta categoría y nada, pues la verdad es que no ha sido como nada vocacional, sino la vocación ha ido integrándose en mí según iban pasando los años, llevo 30 años casi aquí en la institución y entonces la he ido incorporando a mí por los distintos departamentos que empecé y llevo en contabilidad lo que pasa que es el mayor tiempo que llevo. Me gusta mover papeles, me gusta gestionar, me gusta que los datos salgan fiables, no sé, la verdad es que la sensación del trabajo cuando tú te piden datos, sobre todo a nivel asistencia porque principalmente yo me dedico a preparar indicadores aunque gestiono el presupuesto bueno, gestiono el presupuesto del hospital es alto y hacemos todos los documentos contables pero que el trabajo que salga, pues haya, intentar que haya los menos errores posibles y que salga todo adelante y paguemos el plazo y para que la gente que depende de estos documentos de estar en nuestra labor, pues esté contenta, pues es lo que me satisface en realidad. Sí, me imagino que sí que debe repercutir, nosotros no tenemos la conciencia de que al no ver al paciente directamente o no estar en la parte asistencial, pues la parte administrativa, toda la gestión económica, todos los distintos departamentos, pues contribuimos al buen funcionamiento. Si no se compra los artículos para que los pacientes puedan ser tratados en cualquier tipo de patologías, pues no se podrían tratar y si a su vez esas compras no tienen el reflejo de que los proveedores que sirven, no se paguen, pues tampoco están contentos y habrá dificultades en los envíos, en la reposición de la mercancía, entonces pues es todo un círculo en la que donde yo me encuentro es la parte final, por así decir, del proceso. Bueno, esto es lo que tengo y la verdad, como ha sido mi único trabajo, estoy encantada conmigo y con la gente que me rodea, que es el principal factor humano.